Victoria América de Cali 1 por 0 aquí en la cancha de Palmaseca desde mayo de 2011 no ganaba el cuadro Escarlata aquí en el estadio del Deportivo Cali. Hablamos con los protagonistas de la victoria del Escarlata aquí en Tiempo del Incha. Fernando, destacar por un momento lo que fue el trabajo defensivo del equipo, que en algún momento de pronto no generaron mucho como otros partidos eficaces, pero atrás el equipo estuvo muy bien parado. Sí, sin duda, fue un partido trabado, pero atrás creo que el 4-2 estuvo muy muy fuerte o por lo menos esa es la sensación que teníamos dentro de la cancha. Ellos en el segundo tiempo, el partido se jugó más en cancha nuestra que en el segundo tiempo, sobre todo a partir de los 10 minutos del segundo tiempo, pero no generaron ninguna opción clara y todo lo que iba por arriba lo ganaron nuestros dos centrales. Cierre y Guevara otra vez dos monstruos, así que bueno, nada, da mucha tranquilidad tener a esos tipos atrás. Un gran regalo a la hinchada América que de mayo de 2011 no ganaban esta cancha. El orgullo debe estar inflado para ellos. Sí, sí, para ellos también y para nosotros es muy importante y nos da mucha confianza, como te digo, así que para lo que viene y bueno, esperemos tratar de seguir así. En rueda de prensa, el técnico Lucas Pusineri hizo un balance de la derrota a su carrera. El Deportivo Cali fue en busca del partido del minuto cero, tuvo las circunstancias, yo acabo de ver las estadísticas que nos mostraron en el vestuario y vuelvo a decir eso, no tuvieron enfrente un córner a su favor, eso significa que también se encontraron sacando alguna jugada aislada, pero que los futbolistas estuvimos muy bien. El Deportivo Cali estuvo muy bien, tuvo ambición, tuvo ganas de ganar. Me duele, como a todo el Deportivo Cali, nos duele perder el Clásico, pero mañana a full con mis jugadores a tratar de dar vuelta la historia y seguir de la misma manera como la estamos enfrentando ahora. Virtudes de América por las cuales me parece que gana el Clásico el día de hoy es que hizo el gol en un momento correcto, porque ahí se terminaba el primer tiempo, tuvo 15 minutos para planear cómo iba a administrar el resultado y en el segundo tiempo lo hace muy bien, espera el Cali en la mitad de la cancha, le entrega el balón y el Cali no fue para nada efectivo con eso. Tuvo el balón casi todo el segundo tiempo, estamos de acuerdo, pero ¿cuántas ocasiones Clara generó el Cali en el segundo tiempo? Me parece que ninguna. Aproximaciones, tuvo como dos. ¿Por qué lo pierde el Cali? Porque en el momento bueno que tuvo, no supo concretar. Salió Bejarano con dos balones que saca muy bien y en el momento donde tuvo los espacios para hacerle daño, la América no pudo hacerlo. Hay virtud de América de Cali que supo controlar muy bien esos espacios de juego en los cuales la mano del Pecojo se ve. Levantó una línea de tres que fue muy importante en el momento donde había que ponerla, eso no resultó en otros partidos, pero en este sí porque había que cerrar el juego y América lo hizo muy bien. Me parece que algo que afectó al equipo de alguna manera fue que tuvo varios cambios y ese adaptarse de una formación a otra rápido al equipo le costó. Pero a mí sí, yo sí destaco algo del equipo del Deportivo Cali y es que tuvo un poco más de juego que en otros partidos. Hoy le faltó fue la eficacia que sí tuvo en esos partidos y Pusineri fue muy crítico en eso, en que verdaderamente el equipo tendrá que mejorar en eso. Le dio minutos a Palavecino, me parece que le respondió de buena forma. Carlos Rodríguez hoy jugó un mal partido. La hinchada obviamente se lo recriminó. No entiendo por qué deja de ahí ver Caicedo y son de los interrogantes que estaremos planeando esa semana en rueda de prensa para el Deportivo Cali que se le viene una parte complicada porque enfrenta a Nacional porque tiene otros partidos que se le suman junto al partido de Copa Suramericana y América pues una semana espectacular de tranquilidad de haberle ganado a su clásico rival. No ganaba en esta cancha desde mayo del 2011 y pues bueno, cerrar con nuestra campaña La Pelota No Se Mancha. Felicitaciones a los hinchas de América de Cali, a los del Deportivo Cali. Respeto y que podamos seguir viviendo el fútbol en paz. Soy Juan C. Cortés, informe para Tiempo del Incha.